...en el aplauso del público. Pero queremos saber si le gustó... Leonardo, Leonardo Falca, ¿te gustó el chiste? ¿Le gustó el chiste a Leonardo? Sí, 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 le gustó. Le gustó, bien. Fantástico. Siguiendo en esta gala del humor queremos presentar a otro elegante de la palabra y el sentido. Justamente, un gran amigo. Por favor, dígalo usted. Señoras y señores, uno de los más jóvenes humoristas que existe en el país en este instante. Joven, joven, ah, joven. Ha subido cinco veces al escenario de la Quinta Vergara. Es verdad. Un amigo entrañable, el señor Pablo Iglesias. Eso. Ay, 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 qué elegancia, por favor. Qué modele, qué modele. Pablo, qué elegancia, por favor. Gracias. Hay que estar de gala, ¿verdad? Puedes modelar un poquito, por favor, don Pablo. El chiste elegante tuyo es muy bien también. ¿Vamos a contar a modelo, dices tú? Ah, qué modele, ya. Sí, sí. Vamos a contar un chiste de gala, por ejemplo. ¿Cuál es el vino más amargo? El vino mi suegra. No. O frente al mar, un chiste frente al mar. Porque cómo se reconoce un erizo macho de un erizo hembra. Que el erizo macho tiene una espinita de más. Oye, a ver. A mí me llama la atención. Me llama atención a mí a quien pilla la cantidad de turistas, pero oye, de todas partes del mundo andaba hasta un chino. Hasta un chino. Andan, claro. Sí, y fue a hablar con el marido de la Carolina Reyes, que es cirujano plástico, lo ubica, tiene una clínica. Y dijo, no, doctor, yo no quiero ser más chino, quiero ser chileno, la que te va a ganar para el huevelo en la calle. Sí, me dice el chino, quiero ser chileno, por favor, espérenme los ojos. Doctor le dijo, mira chino y la china que anda ahí con vos. Pa' que vos que hay chileno no hay pa' que operarte los ojos, viejo. Aquí te haces una operación que vos te agarramos la cabeza, te destapamos la cabeza, te ponemos medio cerebro de mamá y vos que hay chileno. Perfecto. Hablando como chileno con todos los modismos de un chileno. Claro. No, me vele, le dijo el chino. No, si no te estoy deseando. Opéleme rápido. Agarran al chino, lo operan y para variar se equivocan los doctores. No. Claro, en vez de ponerle medio cerebro, le sacaron medio. ¿Y qué quedó? No, ya, cómo decir, le mandaron a un doctor chico y anda y le voló la media embarradita. ¿Sabes, don chino? ¿Sabes qué? La anduvimos embarrando, en vez de ponerle medio cerebro, le sacamos medio. El chino lo mira y dice, che, qué boludo, la embarraste. ¡Parca! ¿Cómo está el chiste? Está bueno. También le gusta el chiste. Sí, no, si Parca está, pero... ¿Tiene un viñetito? Hoy día está, no, si prometió piscolas para todos dentro de algún rato. Señoras y señores. ¿No? ¿No se ha ido? No, si sigue nosotros ahí. Señoras y señores, tenemos algo muy importante que presentarles porque tenemos... Muy bien, muchas gracias, muchachos. Asiento, por favor. Muchas gracias. Lo que viene es lo siguiente. Ahora sí, fantástico. Ahora sí, qué maravilla. Llegó a Chile el nuevo y revolucionario Packer Bell Dot. Mira su pequeño tamaño. Este es grande, este caballero, pero este sí es pequeño. Este, mira su pequeño tamaño. Hace lo mismo que uno grande y navegará más rápido con el procesador Intel Atom. Tiene una cámara de video integrada y donde vayas estará siempre navegando y totalmente conectado a Internet. Y recuerda, recuerda, todos los equipos Packer Bell únicos en el mercado con dos años de garantía es lo nuevo de Packer Bell. Navega con el Packer Bell Dot. Ahora, perfecto, ya. Señoras y señores, Raquel, estamos fantásticos para hacer esta cosa. ¿Saben quién viene? Si a ustedes les da miedo, prepárense, arranquen ahora porque viene dentro de los próximos segundos. Sí, ella, la fiera. ¡Pamela Díaz! En la movida del festival dentro de los próximos segundos. Ya volvemos. Su mundo es tan grande y se aventura a descubrirlo. Tiene una gran máquina, rápida y poderosa. Nueva serie Easy Note MP66T con tecnología de procesador Intel Core 2 Duo. La máquina para navegar tu mundo. Navega la experiencia Packer Bell. Conoce el nuevo y pequeño Packer Bell Dot, tu compañero ideal de Internet. Compra tu netbook hoy a solo 299,900. Encuéntralo en las mejores tiendas. Imagina todo el poder en la punta de tu dedo. Novo TouchWiz de Samsung, el único teléfono celular con tecnología drag and drop. Novo TouchWiz de Samsung, el único teléfono celular con tecnología. Novo TouchWiz de Samsung, el único teléfono celular con tecnología. Los 50 años del festival los hacemos juntos Tu mundo, tu onda, tu festival, tu Pepsi La bebida oficial del Festival de Viña 2009 Marco gratis, GMO Mucha moda, GMO Marco gratis, verá GMO Ahora la moda no tiene precio en GMO Tu marco es gratis Ripley presenta Escolares 2009 Ven a Ripley y llévate un 20% de descuento en uniformes test Solo con tu tarjeta Ripley Me fascina Ripley En del PCS le regala a todos sus clientes de la serie Blue Un mes de internet móvil ilimitado Ven a Escolares 2009 en Falafilla Tu das lo mejor, Falafilla te lo da a ti Y 6 o 12 cuotas de tus tarjetas PCI Presentan Avance de Teletrice ¿Cómo están? Buenas tardes Veamos de inmediato un adelanto de las noticias Que vamos a entregarles en detalle más tarde en Teletrece En primer lugar, la permanencia en Chaitén De unas 80 personas, 17 de ellas menores de edad A pesar del extremo peligro Que significa la reactivación eructiva del volcán Es la preocupación más urgente de las autoridades en estas horas El gobierno anunció un recurso ante la justicia Para forzarlas a salir del lugar Pero no alcanzó a hacerlo antes de que cerrara los tribunales La cámara remota de Teletrece instalada en Chaitén Ha mostrado ininterrumpidamente esta impresionante actividad volcánica Y vamos a tener esas imágenes esta noche El cuerpo médico del hospital Barros Luco Confirmó que es imposible separar a las semesas recién nacidas En ese centro asistencial Porque están unidas por el tórax y comparten órganos vitales Además de las piernas En todo caso, ellas están en buen estado de salud Una fuerte caída del 40% mostraron en enero las ventas de autos nuevos Pero las distribuidoras están combatiendo este bajón Con descuentos, facilidades de pago, regalos y nuevas condiciones de crédito Tomamos el pulso al golpeado mercado automotor Y a las oportunidades que está ofreciendo Momentos de tensión se vivieron esta tarde La población Carol Urzúa de Puente Alto Con motivo de intensos operativos policiales En busca de un imputado que se fugó Cuando era trasladado desde el tribunal a la cárcel de esa comuna Algunos vecinos se resistieron a la acción de la policía Y se trenzaron en forcejeos Que motivaron incluso algunos disparos Y esta noche se efectuará en el casino de Viña del Mar La suntuosa gala con que se inician oficialmente Las actividades del Festival de la Canción Unos 500 invitados se van a reunir en este evento Y nuestros equipos ya se están instalando allí Para entregarnos los detalles en vivo Mientras tanto empezaron a llegar al país Los primeros artistas que van a estar este año en vivo A contar de las 9 de la noche No se pierda en Tele13 los detalles de estas y otras noticias del día Hasta luego En TelePCS le regala a todos sus clientes de la serie Blue Un mes de internet móvil ilimitado Ven a Escolares 2009 en Falabella Tú das lo mejor Falabella te lo da a ti Y 6 o 12 cuotas de tus tarjetas BCI Presentaron Avance de Tele13 Lo rico es que todo el mundo disfruta la D-Box de forma distinta Claro, si somos todos diferentes Nos da muchas libertades Y con tanta película Igual pone color Yo busco programas de gato Eso veo Me comprende Para nosotras también Y los canales Son por lejos los mejores Unpire decimos nosotros PTR Lo que nos gusta de la vida Solo este fin de semana Paga todo con tu tarjeta presto Y acumula el doble de pesos mi club En Hiper Líder Express de Líder Y en más de 44 mil comercios Para que tu cheque ahorro de marzo Sea más grande Yo siento Vive todo el romanticismo con Camila en concierto Camila La banda revelación del momento 26 de febrero 21 a 30 horas Expo Center Espacio Riesgo Solo para ti Vuelve Camila en concierto Venta de entradas Sistema Feria Ticket Extra Extra Invitado especial Gonzalo Yáñez Acústico Invita Eventos 13 Este es mi papá Un experto de la construcción Y marzo es un mes difícil para él Y como Easy siempre lo ayuda Ahora regala mil premios de 30 mil pesos Para usar en Easy Jumbo, París o Santisrael Participa en los sorteos semanales Easy Hogar y Construcción También lo harías todo por un Deep Street On Prueba los nuevos Deep Street On Tu nueva forma de tomar helado Su mundo es tan grande Y se aventura a descubrirlo Tiene una gran máquina Rápida y poderosa Nueva serie Easy Note MP66T Con tecnología de procesador Intel Core 2 Duo La máquina para navegar tu mundo Navega la experiencia Packard Bell Conoce el nuevo y pequeño Packard Bell Dot Tu compañero ideal de internet Compra tu netbook hoy A solo 299.900 Encuentralo en las mejores tiendas Beneficios del desayuno andina Un buen desayuno mejora el rendimiento físico Up y afianza los vínculos familiares Con desayuno, suerte para todos en el día Sin desayuno Hasta luego, me siento mal, chao Cuando desayunas con andina Notas la diferencia Un buen desayuno con andina Te entrega el sabor y energía que necesitas Para empezar bien el día Andina, vivir creciendo, crecer viviendo Y para todos los que les gusta cuidarse Sin dejar de disfrutar Andina presenta sus dos nuevos y ricos sabores Piña y manzana light Andina, vivir creciendo, crecer viviendo Esto es lo más irresistible que he probado en mi vida O sea, nada más me va a parecer irresistible ¡Mueno! ¡Mueno! Otro Rolls ¿Querés uno? Lo único más irresistible que un Rolls es otro Rolls Rolls irresistibles Mamá Santa Isabel siempre tiene grandes ofertas para ti Por ejemplo, Guachalomo envasado categoría B 2.990 pesos el kilo Y pagando con tarjeta más 2.590 pesos Además de Guachalomo tenemos medio pago de plateada envasada Y categoría 2.790 pesos el kilo Chuleta vetada a ser 2.990 pesos el kilo Estoy que me voy a Santa Isabel Ofertas válidas hasta el 22 de febrero Bueno, las mejores ofertas están aquí en Santa Isabel Todo esto porque Santa Isabel te conoce Claramente Muy bien, señoras y señores Denise y también Juan Manuel tuvieron que ir a cambiarse de ropa ya para la gala Pero dejaron discos de regalo que nosotros vamos a entregarles de inmediato O si quieren se los regalos de inmediato Uno para este lado y otro para este otro lado Para la cerita de acá, para atrás También tenemos que contarles que en cualquier momento Vamos a entrar en un contacto con Pablo Zúñiga Pancho Saavedra y también Carolina Rosende Claro, Pancho y Francisco están afuera del casino Y Carola está afuera del Hotel Sheraton Donde está ocurriendo todo, por supuesto Porque aquí en la movida del festival Ustedes van a ver los primeros artistas que se van a la gala Cómo van vestidos Exactamente Lo que sienten De aquí sale Catherine Fulop, de acá salen, bueno Farcas Farcas, Farcas Raquel Argandoña, sin ir más lejos Sergio Lago Vamos a salir todos de acá Y junto al público vamos a vivir esta gala Pero a continuación, muchachos Mi amiga tiene una sorpresa que estremece este escenario Sí, Sergio, nuestra próxima invitada fue la que encendió los fuegos en una fugaz visita por 1810 Hoy la recibimos en la movida del festival a la señora Pamela Díaz ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Atención! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Pamela? ¡Wow! ¿Qué pasaste? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se basó! ¡Silencio! ¡No, no, no! Oye, hay camarógrafos que perdieron la compostura Se les soltaron las cámaras de inmediato Perdona, déjame preguntarle a Farcas cómo te vio ¡Farcas! ¿Está bien? Ahí está, porque ahí está, ahí está la ventana, ahí está, ahí lo tenemos Es que la señora no lo deja salir, ahí salió con la señora y todo Ahí está, ahí está, ahí está, no, 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 está con la mujer incluso Perfecto Ahí sí, le gustó, le gustó Sí, oye, ¿estás estupenda, Pamela? No, se pasó, la vieron, muchachos ¡Wow! Los camarógrafos tiemblan Todo natural No, fantástico 100% natural Muy bien, asiento por favor, Pamela, acompáñanos Oye, ¿por qué me dijeron señora? Ay, yo dije señora ¿Estás, cómo está el corazón? ¿Señorita, señorita, entonces? ¿Ex-señora? Ex-señora O sea, ¿te anulaste? Sí, una dama Una dama, ya Oye, pero yo sé que llegan flores a tu camarino porque estás trabajando con Beloni Y llegan permanentemente flores ¿Es verdad que hay alguien que ocupa tu corazón, Pamela? Sí o no Porque ahí me ha comentado todo No me vienes a vivo que lo preguntó Sergio, yo no tengo nada que ver Me dicen que hay uno que está, pero ahí tratando de comerte el corazón todo el tiempo ¿El corazón? Comerse el corazón en buena onda, digamos, el besito del amor Ah, perdón, perdón, perdón Eh, sí, po ¿Sí? ¿Contenta entonces? Feliz Qué bueno, nos alegramos mucho, eso es muy, muy bueno ¿Yo puedo preguntar ahora? ¿Sí? ¿Bueno? ¿A la Raquel? No, 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 yo no te hice la pregunta La pregunta la vas a hacer Yo no tengo nada que ver Pero Yo no tengo nada que ver Pero 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 Pero